Creemos que los grandes eventos culturales acaban convirtiendo la ciudad en un gran parque de atracciones para disfrute de la gente que viene de fuera y puede permitírselo, a costa de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad. Dentro del pack de este parque de atracciones tenemos la precarización laboral, la desinversión en ciertos barrios para invertir en otros que sean muestra de la ciudad, con escaparate de la ciudad, homogenización de la cultura, favoreciendo una cultura globalizada y perdiendo los valores identitarios como el idioma, el euskera, y también un mayor control policial con el gasto económico que esto supone. Nik ez dutuzte macroevento en bitartez, egoera hobetu daitekenik edo egoera jasangarriago bat lortu desakegunik. Nik uste dut lortu behar duguna edo gure elburua esan behar dela hausokide guzti entxat hiri jasangarri bat lortxeak, Y ahora es en la idea, con la parte de este tipo, y hacemos sesiones y nos regalamos por el equipo. En un minuto, hemos estadoute por el equipo de la carrera. Y ahora, hemos estado hablando de la carrera. Por el equipo, dicen, en los bosques. El Corte 3, 2014. El Corte 4, 2014. Coinc plot estamos en un puesto de la jornada. El Corte 4, 2015. Los Corte 4, 2015. Es la gran zona de la jornada. El Corte 4, 2015. Los Estados 1,000,000 euros. El Corte 4, 2015. Beste aldetik, en Bilbo, hay espacios autogestionados, de Ustuko Gazte Lokala, Horain Ogeita Mar Urte Betis Dituena, Erreferentza Kulturala Izan Dena, Carmela, Cayenne, Eta bestain bat espacios autogestionados, Egunero alternatibak proposatzen dituztenak. Txikiagoak, baina jende asko mugitzen dituztenak ere bai, Eta urte osoan zehar, parte hartzaiak. Eta min guztu dute hortik joan behar dela bidea.